Hola cetáceos, bienvenidos a una nueva sección cetácea, una nueva y express sección cetácea. Estamos aquí en Parque Fundidora, muy bonito, si les gusta aquí pues podemos hacer unos cuantos videos aquí. De hecho para los amigos que no nos ven desde aquí, desde Nuevo León y que nunca han venido a Parque Fundidora igual y ahorita antes de terminar el video, el cetáceo puede dar una vuelta como para que mínimo la vean. Si, pues es un parque muy bonito, hay un lago, hay patos, hay un museo de fundidora, etc, etc. Este, este va a ser el video del toma 2 de Cheesecake Factory. Este, empezando, no se si recuerdan la, la reseña, la primera reseña del video anterior de Cheesecake Factory. Que los platillos pues tenían detalles y que nosotros consideramos que era un buen lugar, pero esos detalles pues sinceramente lo mataban. Sí, o sea que lo hacía en un lugar, de hecho eso fue algo que yo hice mucho, mucho énfasis. Es un lugar muy cálido, es un lugar con personal muy amable, pero no voy a que me traten únicamente bien, voy a comer buena comida. Entonces, eso, como lo dijo Roberto, lo mató en la, en la reseña anterior. Entonces, eh, eh, puse el video en la página de Facebook y rápidamente se comunicaron conmigo. Esto realmente no es la primera vez que pasa. Este, en muchos otros lugares, llámese Car Junior, llámese IHOP, eh, otros lugares que realmente no recuerdo en este momento, he recibido esas llamadas donde me piden una disculpa y te leen un speech súper grabado, como los que yo leía en el call center. Y te prometen que, que van a mejorar. Así es, vamos a mejorar, una disculpa, eh, sé que lo que pasó fue desagradable, etcétera, etcétera. Pero, pues yo ya estuve del otro lado, entonces, eh, realmente no lo dices con una intención de una disculpa o una intención de mejora. Lo dices para no, para la voz. Lo dices como para que no se esparza. Entonces, eh, yo recibí una llamada, eh, y fue muy diferente. O sea, sí se sentía que realmente, pues, buscaban una mejora. Este, que eso es un problema en México que casi todos los lugares piensan que ya están haciendo lo mejor que pueden y no existe una mejora. Y realmente no, siempre hay una mejora. De hecho, a mí no me gusta porque en todos los lugares, cuando lo llegan a poner, ponen buzón de quejas y sugerencias. O sea, las personas o el personal de ese lugar cree que primeramente esos buzones están para quejas, porque si no, no lo pusieran como primera opción. Entonces, no es un buzón propiamente de sugerencias. Uno nunca va a un restaurante en el que lo trataron bien y le dieron bien sus platillos, a poner, o sea, nunca vas a poner una sugerencia y a decirle, ¿puedes mejorar en esto? Porque suponemos que ya está bien en todo. Sin embargo, eso es una gran mentira. Siempre tenemos, este, áreas de mejora. Siempre, en todos los lugares. Entonces, eso fue algo que a mí también me sorprendió bastante, porque lo primero que más trabajo le cuesta a un restaurante es aceptar su culpa. Es correcto. Digo, también yo los veo medio inútiles porque en lo personal me tratan mal, no vuelvo. Y no es como que vaya a volver a ver qué pasa y luego les dé o a usar el buzón. Entonces, pues la verdad no. Este... Entonces... Entonces... Realmente me llamaron. Oye, una disculpa que se escuchó muy sincera. No se escuchó un speech. De hecho, yo lo estaba escuchando, no se escuchaba como un speech. No era algo grabado, era que se sentía. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Este... Danos otra oportunidad, etcétera, etcétera. Paréntesis importante. Realmente habían visto las reseñas, Acacias. Sí. La habían visto porque cada detalle nos lo dijeron. Oye, lamentamos que a tu platillo tal le hubieran hecho esto, esto y esto y esto, y que te lo hubieran puesto esto, esto y esto en lugar de esto, y que te llevaran la pasta así, así y así. O sea, ellos realmente se tomaron el tiempo de ver nuestra reseña, de darse cuenta de que estaba algo mal en cada uno de los platillos, porque ellos pudieron verlo y nos lo dijeron. O sea, por eso nosotros sentimos que era una sincera disculpa. Se tomaron el tiempo de leer, este... de ver y de todo. Porque en muchos lados ves las quejas de Facebook y te le ponen un mensaje, que, ah, manda unos inbox. Genérico. Un... un... casi auto mensaje. Y le mandan un inbox y casi casi al segundo te contesta el bot, que lo vamos a checar y vamos a intentar mejorar. Entonces, pues decidimos hacer otra visita. Pero... es importante decirles por qué. Porque... este... Pues realmente nosotros consideramos que pues era la única falla del restaurante, pues eran esos platillos y a lo mejor era por el exceso de gente. Fuimos un día entre semana que había mucha menos gente. Un miércoles. Un miércoles. Un miércoles. 8 de mayo, de hecho. Este... Pero también es importante decir lo siguiente, Cetaceos. Ellos nos pidieron que fuéramos y nos dijeron, sabes qué, como el error fue de nosotros, no les dimos calidad en sus platillos y ustedes ya habían pagado, les vamos a respetar la cuenta consumida para esta nueva ocasión que vengan. Entonces, no nos... no nos dijeron vengan y... y les vamos a dar dinero. Ni nos dijeron vengan y vayan a llevar todo gratis. Ni... o sea, no nos... no nos sobornaron de ninguna manera. Simplemente nos dijeron, sabes qué, tienes razón. No te di calidad en este, este, este platillo. Entonces, esto yo te lo voy a dar a ti de consumo. Lo cual es justo, creo yo. Sí, es... es correcto. Eh... la verdad no... no te ganchan como en otros lados de que ven y... y ahí vemos. No, eso no. Fue una persona muy clara. Este... Eh... Pedimos otra vez el Shepard Spy, ya llegó íntegro, exacto, excelente. Y, pues, la verdad, como tienen alrededor de doscientos ochenta platillos. Dije, vamos a pedir algo diferente. Este... Eh... Pedimos... Un pastel de carne. Un pastel. Sofi pidió un pastel de carne. No manchen. Que... Eh... Lo que les diga es poco. Les diga es poco. Y si van y no saben qué pedir, pidan el pastel de carne. Sí. No tiene error. No hay manera de equivocarse con el pastel de carne. De hecho, aquí, más o menos, va a estar una foto del pastel de carne. Les vamos a mostrar los platillos. Y nos explicaron cómo lo hacían, cetáceos. Nos dejan el pastel marinando como doce horas durante la noche. Por eso tiene la textura y la jugosidad que tiene. El pastel de carne, eh... No se debe de tomar a la ligera. Porque muchas veces lo pruebas y se deshace. Está aguado. O lo pruebas y está muy duro. Ese pastel de carne tenía la consistencia perfecta. Y de poder probar, eh... Salmón y pollo al viño y de todo. Ese pastel de carne se robó mi corazón. Neta, voy a volver y voy a ir por ese pastel de carne. Por otro lado, otro comensal pidió el... Creo que era fish and chips. Y el cetáceo pidió un pollo parmesano. La costra de parmesano de ese pollo, cetáceos, no tenía abuela. De verdad, estaba buenísima. Sí, la verdad me gustó mucho. También lo van a ver aquí. Vamos a intentar así de pasarles las fotos de cada uno de los platillos. Este... Yo creo que a lo mejor... Ya hicimos el video un poquito largo. Consideramos que vale la pena hacerlo así, cetáceos. Precisamente por lo que les dijimos al inicio. Es muy difícil, no nada más un restaurante, que una persona como tal acepte sus errores. Y que te abra por completo la puerta para que tú le des retroalimentación. Y que tome esa retroalimentación. Así es. O sea, son tres pasos muy complicados. Y en una llamada y en una visita, ellos lo hicieron. O sea, ellos vieron, este... Corrigieron y nos dieron... O sea, nos... O sea, pidieron que les diéramos una segunda oportunidad. O sea, se ve esa seguridad de decir, yo sé que fue algo externo o que fue mi error. Y lo puedo mejorar. Y lo puedo mejorar. Y sé que cuando vengas, esos errores no van a suceder. Porque fácilmente pudo volver a pasar y íbamos... Y les iba a ir peor. Sí. De decir, ¿sabes qué? Fui dos veces y las dos veces estuvo mala la comida. Mira, este... También pedimos un... Cheesecake. Ah. De... Smurfs. Con el bombón derretido. Super, super rico. Bien, sí. Este, un poco empalagoso. No se lo van a acabar. Desde ahorita les digo, no se lo van a acabar. Es como para varias personas. Sí, nosotros dos no nos lo acabamos. Y hay otro de cheesecake... De... Zanahoria. Pedimos otro de zanahoria con cheesecake. Y también el comensal pues le quedó fascinado. Y también, importante, nos ofrecieron al llegar unos panes. No manchen con esos panes. Estaban recién hechos. De hecho, hay una panadería muy conocida aquí en... Quiero pensar que esté en todo México y si no, al menos aquí en Monterrey. Que empieza con pan y ya no voy a terminar lo demás. ¿Es por qué sobra? Así sabía. Neta. Neta. Estaba bruto el pan que nos llevaron. Se sentía casero, se sentía horneado por ellos. No nada más era un pan blanco así típico. Era un pan blanco, pan como con semillas y uno de centeno. Cualquiera de los tres que agarraras y te llevaban mantequilla. Cualquiera de los tres estaba delicioso ese pan. Neta. Y era pan. Es lo... Es lo... Es lo... Es la... La magia de decir, es simple y sencillo pan. Entonces, eh... Pues queremos, eh... Actualizar esta reseña. Recomendarlas. Este... Está sinceramente de diez. La cantidad de los platillos siempre está muy exagerada. Pero nos contaron el motivo. La historia. Eh... Aprendimos mucho del restaurante. Eh... Vimos que era de una persona humilde que se hizo una cadena en Estados Unidos. Es como empiezan, pues, los mejores lugares. Eh... No de un corporativo que lo ve como negocio. Sino como una persona que tiene algo y lo quiere compartir. Por el precio correcto. Entonces, eh... Las porciones del platillo están grandes. Para que todas las personas de tu mesa lo puedan probar. Y tú como quiera llenes. Eso era lo que ellos nos explicaban. Que era mucha la comida. Porque ellos querían que tú no te fueras con hambre. Y que tus compañeros de mesa no se fueran sin probar todos los platillos que se pidieran. Sí. Y la neta, se me hace muy bonito ese concepto. Sí. Porque realmente estás pagando 30, 40 pesos más. Pero, por ejemplo, que vayas a un Chili's. Un Applebee's. Un... Buffalo Wild Wings. Un... IHOP. Más o menos de esos. Tu pides tu platillo. Y... Si lo compartes. Pues, como que ya no la hiciste. Entonces, si es un... Un... Un plus súper importante. Ya si vas tú solo con otra persona que ya he probado y no quieran. Pues, te llevas tu porción para llevar. La verdad, yo como mucho. Y no me lo acabé. Me traje... Un pedazo del pollo. Como una pieza de pollo. Y bastantito espagueti. Sí. Que son... Perdón. Son como tres o cuatro piezas de pollo las que le sirvieron a él. Y son pedazos grandes. Sí. Es como... Casi... Fácilmente, si van cuatro personas, pues, puedes darle un pedazo de pollo a cada quien. Este... Esto... Eso está excelente. Sin duda, vamos a volver. Este... ¿Qué más? Pues, yo pienso que ya es todo. Ya oscureció. Igual se ve bonito. Sí. Y se ve súper bonito. Y, pues, vamos a poner una reseña de unos rufles que me encontré en Loxo. Saludos a todos los nuevos cetáceos. Hemos tenido muchos suscriptores nuevos. Qué bueno. Y gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por compartir. Gracias por mostrarle a sus amigos en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos. Bye.